Hasta perder la razón Pura caña, puro amor Amor a la mexicana De un diablo abajo y son De un diablo, boca y sobrero De un fila, tabaco y ron Amor a la mexicana Caliente al ritmo del sol La suelda lo que mata De un bacho de corazón Amor a la mexicana 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 Hay que tomaras, te pongo del corazón Amor a la mexicana Digo tu locura, quiero perder la razón Amor a la mexicana Despacito, despacito, río de un pie Amor a la mexicana Amor a la mexicana Saladito, detenido Yo me voy Acoriente al mexicano No Es una penita Que va cambiando De un fila Una costita De nada Se vuelve loca Loca, divertida Agua Rebriza De una rosa De los raios De cuna La rosalla con caliente, esta es la bomba, muévete mamita que me vuelvo loco Con la chaita y la bomba está, con la linda, con la mona, sube sube que la bomba va Dando media vuelta, otra vuelta más, calcina de nada más Dando media vuelta, otra vuelta más Dando media vuelta, otra vuelta más Que noche morirá intensamente, mi vida te vas quedando Cortada y no pensaba, pura enamorada, mira Guapa sale volando, la ropa se bailando, la luna, la gran luna Esta es la bomba, muévete mamita que me vuelvo loco Con la chaita y la bomba está, con la linda, con la mona, sube sube que la bomba va Dando media vuelta, otra vuelta más De cada esquina de nada más Dando media vuelta, otra vuelta más De cada esquina de nada más Ay, quiero tu amor hasta el fondo del corazón Y con tu locura quiero perder la razón Suavecito, despacito, yo no quiero De cariño, de delito, yo me muero De cariño, de delito, yo no quiero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!